Hola amigos, ¿qué tal? Hay una parte muy importante del ser humano en donde a veces nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo aceptar a los demás. Y aceptar a los demás también significa aceptar las decisiones que tienen esas personas con respecto a lo que a nosotros nos interesa. Aceptar a los demás realmente es difícil en algunos casos porque esas personas, esos demás a veces son las personas con las que convivimos en el trabajo con las que nos relacionamos muy comúnmente con las que participamos de una u otra manera en nuestra sociedad en negocios, en escuelas y también en el amor. Aceptar a los demás no es fácil porque cada uno de nosotros tiene su propia manera de pensar, de analizar, de ver las cosas de transmitir con palabras, con acciones, esos sentimientos, esos pensamientos que queremos transmitir. Aceptar a los demás no es fácil, sobre todo si esas personas no son de nuestra familia. En nuestra familia que nosotros, como dicen por ahí, no los escogemos como son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos pues regularmente les tenemos un amor incondicional un amor participativo, un amor tolerante un amor de entendimiento, de paciencia un amor de cuidado porque son de nuestra sangre porque es gente de nuestra propia carne carne de nuestra carne aunque en nuestra familia y en nuestra familia hayan errores y existan integrantes de la familia que tienen muchas carencias nosotros los toleramos porque son precisamente nuestra familia en el caso de nuestros hijos nos corresponde educarlos nos corresponde orientarlos para que sean gente de bien para que sean gente con valores con principios, con moral con deseos de ayudar con deseos de colaborar con deseos de sumarse y algunas veces muchos venimos de ese hogar donde hay mucho amor mucho cuidado mucha ternura y mucha paciencia en la educación que se nos invierte o que nosotros invertimos sin embargo podemos tener errores como seres humanos ante la vista de los demás que no les parece como somos de ahí la pluralidad y de ahí la tolerancia pero qué pasa cuando nosotros nos ponemos a pensar en la poca tolerancia que tenemos con las personas que nos relacionamos en el día a día con las personas con las que convivimos con las que discutimos con las que tenemos grandes diferencias rispideces que a veces nos hacen separarnos de manera definitiva de esa persona porque decimos yo no puedo convivir con esa persona a mí no me importa yo no necesito saber más que se lo cargue que se la cargue el payaso pues es por la falta de tolerancia es por la falta de paciencia es por la falta de amor es por la falta de entendimiento y cuando lo hubo y después de una situación que cambió todo eso donde ya hubo dolor y pérdida de la confianza pues ya no hay entendimiento y sobre todo ya no hay tolerancia para tratar de hacer una aceptación en una relación normal la reflexión del día de hoy es muy siguiente y permítame aclarar este punto tolerar a los demás no es fácil porque la tolerancia es algo que tenemos que practicar nosotros mismos pero sí la incondicionalidad yo te quiero hablar amable lector amable seguidor de Facebook la incondicionalidad es algo de lo más importante en las relaciones humanas si tú te amas incondicionalmente a ti como persona si tú te conoces sabes de tus gustos sabes de tus debilidades sabes de tus pasiones de tus afinidades y obviamente eres tu maestro en tu escuela de enseñanza donde tú te autocorriges te autocriticas para ser mejor valdría la pena que esa incondicionalidad que tú tienes a ti mismo y mucho ojo que no vivas culpándote regañándote lamentándote a ti mismo todo el tiempo eso es incondicionalidad aquella persona que es incondicional que ha superado que no tiene rencor que no tiene coraje que no tiene resentimientos en contra de sí mismo que sabe que es una persona que se puede equivocar porque es un ser humano pero que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo eso es ser incondicional no te estás condicionando para amarte para peinarte para arreglarte para decir bien hoy voy mejor no el amor es algo incondicional a ti mismo a tu cuidado como persona a tu salud a tu belleza física a tu belleza interior de cómo tú te fomentas ese es el punto para llevar una relación de cómo poder nosotros aceptar a los demás sin condición y de ahí sus decisiones sé que nos puede desesperar que veamos que esas personas van por el camino equivocado y no lo van a entender aunque usted le diga cómo le van a salir las cosas y después le comente ya ves te lo dije es necesario que esas personas se equivoquen que esas personas se den cuenta que esas personas entiendan que las palabras que usted le dijo antes de que pasara algo grave no eran por recriminar no eran por criticar no eran por reprender o limitar eran para prevenir lo que se quería evitar que podía pasar por eso para tolerar y aceptar a los demás debemos de ser nosotros incondicionales a sabiendas de que cuando vemos que van a ciegas y se van a dar en la frente esa va a ser la enseñanza la cual les dejará una lección esperando que no la vuelvan a repetir y obvio todos pasamos por ese proceso enseñanza aprendizaje pero necesitamos más amor porque cuando tenemos amor y educamos con amor las personas crecen con amor y entonces tenemos individuos sanos individuos adultos amorosos que fueron educados con amor el amor es la clave les mando un abrazo de mi corazón a su corazón practiquemos la tolerancia cero enojo cero grito cero disparate cero ofensas para tratar de aceptar a los demás sin condición como son un abrazo de su amigo el doc donde quiera que ustedes se encuentren émonos